Música Muy buenas a todos chicos y venimos a un nuevo video de Gran Turismo 6 Soy Miguel Soler chicos que tal estáis Y hoy hemos venido a enseñaros esta nueva marca de coches legendaria Que vuelve a Gran Turismo 7 según la filtración en la lista de coches filtrados de hace unos meses Pues resulta que hay una marca británica que va a volver a Gran Turismo 7 con un GR4, un GR3 y algunos coches de calle Para este, para digamos para el año que viene seguramente porque para este año yo creo que ya que no va a llegar Pero para el que viene probablemente si es ni más ni menos que Lotus chicos Lotus vuelve por fin a Gran Turismo, recordemos que Lotus iba a aparecer en Gran Turismo Sport Pero al final no acabó llegando, no sabe por qué porque el coche realmente estaba en el archivo del juego Pero no acabó llegando y aquí tenemos mi Lotus favorito que es en este caso el Lotus Sprint V8 Que es simplemente espectacular, o sea por favor miradlo, o sea solamente miradlo Es un coche muy bonito, muy rápido, muy potente que es increíble Estamos aquí en el circuito de Brands Hatch Indie de los 80 Porque me gustaría hablar acerca de una cosa, es una cosa que se ha hecho antes en Gran Turismo Pero es que ahora en Gran Turismo 7 ya se ha perdido esa tradición, ha perdido este juego ¿no? Y es la de traer circuitos de otras épocas Porque en Gran Turismo 4 teníamos el Fuji de 2005 que era la actual en ese entonces El Fuji de los 60, el de los 70, el de los 80, creo que era que sí Quiero recordar, creo que recordar que había cuatro épocas de Fuji diferentes Tenemos ahora, aquí estamos corriendo en la época de, por si lo has visto diferente Estamos en el Brands Hatch de la época de los 80 y no en la de los años 2000 O sea, es que chavales, fijaros eh, fijaros que guapo está esto Y vamos a hacer un gameplay, vamos a tener un gameplay Primero con este Lotus que es el Lotus Sprint que probablemente no vuelva Aunque a mí me encantaría que lo hiciese pero realmente es que no tiene cabida en Gran Turismo 7 Porque en Gran Turismo 7 o meten GR3 o GR4 o es que el coche no se va a utilizar nunca Entonces bueno, haremos para hacer la carrera esa y ya está Pero supuestamente el Lotus es una de las marcas nuevas que va a llegar a Gran Turismo 7 junto a Arta Que es Arta Garay, una marca de preparador de coches estilo como... En preparador de coches no, son manufactores de coches Pero bueno, es como un fabricante de coches japonés rarísimo que no conoce ni Dios Pero que siempre ha estado en Gran Turismo, vaya Pero bueno, el caso es que ahora mismo estamos aquí con nuestro amigo el Lotus Sprint V8 Coche que tiene muchas generaciones, esta es la versión más moderna Creo que fue la última del Lotus Sprint que salió Y tiene muchas aparentes la versión Turbo 87 que es increíble La versión también de los 90 que era un cochazo motor central Coche insignia de Lotus cuando estaba en esa época de Gran Turismo O sea, de Fórmula 1 a tope con Senna y todo También debería volver, o sea, es que bueno, es increíble, ¿no? Entonces pues bueno, yo creo que van a meter los coches GR3 y GR4 del Lotus Porque dijeron que iba a ser el Evora Se leyó que iba a ser el Lotus Evora el que iba a volver para GR4 Aunque yo creo que podría ser la Kunelis O a lo mejor meten el mismo Evora para GR3 o para GR4 En plan, mismo coche, mismo modelo Pero ya variante de GR4 y variante de GR3 Y el Evora de calle que es lo que nos tienen acostumbrados a hacer No meten un coche como por ejemplo el BMW Bueno, el BMW ha sido un mal ejemplo porque realmente no Pero hay algunas marcas Alfa Romeo por ejemplo Tienen 4C de calle, 4C de GR4 y 4C de GR3 Y ya está, no tienen que preocuparse de hacer nada más Estamos aquí en el circuito de Brandhats de los 80 que está bastante guapo Y el segundo circuito inglés que a todos nos gusta Que todos conocemos por la Fórmula 1 Sí chavales, hablo de Silverstone Y vamos a correr con un Lotus que vamos a comprar ahora en el concesionario Vamos a dar un repaso a todo el Lotus que ha habido en Gran Turismo 6 Porque son todos los que hay en Gran Turismo, creo En toda su historia, creo Si no, creo que hay algunos de Gran Turismo 4G están Pero como en este juego están caen todos los coches de todo el Gran Turismo A partir del 4, por cierto O sea, me refiero a la Gran Turismo 4 Pues podemos estar enojos al Lotus no y ver cuáles hay No fíjate cómo se va el coche Es que el mojado en este juego era bastante loco Pero creo que más realista que el actual Porque el mojado actual derrapa demasiado Este, pues bueno, es un coche de cromáticos deportivos duros de calle Realmente no hay mucha diferencia entre los deportivos duros normales O sea, en plan el seco y aquí, ¿no? Porque, bueno, a ver, sigue ahí, vaya Pero no tanto, ¿no? Vamos a pasar ahora con ir al concesionario de los Lotus Pues bueno, chicos, estamos aquí en el número principal Vamos a meternos aquí a los concesionarios Y vamos a buscar aquí la marca Lotus No, un Lister Uf, Lister Lister Por favor, qué cochazo Vamos al Lotus, chicos Después de este paro cardíaco vamos al Lotus Y aquí tenemos los coches Bueno, el Lotus Europa Que es un coche clasiquísimo de los de Gulto Vamos a quitarnos aquí mi careto Para poner todos los coches que hay Es un coche premium en este aspecto Pone interior detallado Que en este juego no todos los coches podían darse ese lujo de ser detallados El Lotus Elise de 2011 Que es probablemente el que vendría también, supuestamente Vendría este coche versión GR4 y GR3 Pero yo no estoy muy seguro Porque creo que va a meter a Débora No tenemos el Lister 96 que es mi Elise favorito O sea, mira lo bonito que es Lo sonriente que es Es tan chiquitito y tan monico O sea, es que es como que muy mono este coche, ¿no? El Elise Type 162 que también es un coche en Elise Creo que es el más lento de los Elise Junto al nuevo, vaya El 111, el normal, el 111S El Turbo HC, este del que os hablaba Este coche es del que os hablaba en el vídeo del anterior Y fíjate, este coche fue el primer split Y vaya locura El 87 que incorporaría tecnología del Lotus de ese año El 97T, bueno, locura, ¿no? 111R también por aquí, chicos El Evora Que este es supuestamente el que va a caer como coche GR4, GR3 El Lotus Evora que también me gusta muchísimo Sobre todo el Evora de carreras, me flipa también Y tenemos ahora aquí el motor Sport Elise Que es un Elise clásiquísimo Pero este juego, este coche estaba en Gran Turismo 3 Una barbaridad Yo lo he llevado en Gran Turismo 3 este coche Y fíjate, yo lo había ido con este colorcito rojo Y quedaba muy bien Este coche era uno de los que iba muy rápido Porque pesaba muy poco, ¿no? El Lotus Split del 98 El del 2002 que es el que tenemos nosotros Que es el que hemos hablado en el primer gameplay El Sport 350 Es el más rápido que hay de todos los Speed Que yo desde este coche le llamaba Spirit Lotus Spirit, siempre de pequeño Me di cuenta tarde de que se llamaba Spirit Pero bueno Creo que ya fue de 5 años que me di cuenta Pero llevaba toda mi vida llamándole Spirit Y llegamos ahora a los coches que nos competen El Lotus Elise 111R Race Car Que va a ser básicamente el que más se va a parecer El Lotus que llegue Que llegue Y aquí tenemos el Lotus Elise Race Car del 96 Que este va a ser el que nosotros vamos a utilizar Para la carrera de Silverstone, chicos Que este es el que más me gusta Realmente el Lotus nuevo me gusta Pero este me gusta más Porque es como que Por favor, míralo que bonito, tío Es como un coche todo pequeñito bonito Pero que te quiera arrancar la cabeza Por cierto, amigos Si tú te estás gustando el vídeo Dale un buen like Suscríbete Porque si llegamos a los 8.500 suscriptores Voy a subir el vídeo Bueno, en cuanto lleguemos Voy a subir el vídeo de Cómo se me ha robado John Gran Turismo Siete que a lo mejor te interesa este vídeo, chaval Así que dale un buen like Suscríbete Para más vídeos de Gran Turismo Si te gusta el canal y tal Lo agradezco bastante A ver si podemos llegar a los 10.000 suscriptores Que me hace bastante ilusión Vamos al lío Ahí lo tenemos Fíjate cómo Rrrr Cómo se escucha irratear el coche Fíjate Es que curva Esto es un misil O sea, te ponía que había que levantar Y frenar en cuarta Pero es que no Fíjate cómo este coche Se bebe las curvas Es un absoluto Es una lapa O sea, este coche va como una lapa Pegada al suelo Fíjate Bueno, bueno Como rota Cómo gira Es el coche Los coches que mejor gira del juego Sin duda Fíjate, fíjate, fíjate Fíjate cómo no Es que es como una Cómo no sé Cómo un minicoche Que va volando, tío Es que te juro que me encanta, tío Adelantamos al Lexus De supuestamente GR2 Ahí se ha quedado La verdad Nos ha comido bien la verga Vamos a seguir, chicos El mando está a punto de morir Así que tengo que ya Ponerlo a cargar Y dejarme a comer Que yo era como dos horas acabando Y fijaos Cómo rota el morro Cómo entra en la curva A una velocidad vertiginosa Adelantamos al Infinity Y este que nos va a comer la pizza Lo adelantamos Y ahora vamos a pasar Al Carlos Sata Que es otro coche también Del estilo del mío Chiquitito, pequeño Con muy poca potencia Demasiada poca potencia Por eso lo están comiendo Pero bueno, es eso, chicos Poco potencia Pero muy poco peso Que básicamente es la filosofía De Lotus Esta es la filosofía de Lotus Es el hecho de Ir con Irlo con el mismo peso posible Porque bajando peso Mejora paso por curva Y mejora también Velocidad, ¿no? Es lo mejor Por eso me cojo tanto Cuando peso más en los cas que los demás, ¿no? Adelantamos allá al S2000 Y ya os digo Que este es el coche Que volvería Bueno, este como tal, ¿no? Ojalá metiese en este Pero no creo que lo metan Esta vez te va a volver a meter Este coche Pero no creo que lo metan Van a meter el moderno El Evora Seguramente O el Elise moderno, ¿no? Como GR4 Bueno, ya, ya Adelantamos aquí a los GR2 Como si fueran mierda De hecho Le hemos sumido tanto Que se ha quedado parado ahí Pero bueno Realmente la cosa sería un GR4 Este coche como tal GR4 Sí, GR4 Ya sé cómo me ha llegado O sea, realmente es que No sé cómo nos han puesto Contra GR2 con este coche Pero bueno No pasa nada La cosa es divertirse, ¿no? La cosa es primero Es participar Vamos a llegar aquí fuertes Y llegamos aquí Contra el Corvette de Art Morrison Coche modificado Y ahora vamos a llegar ya Al final de la vuelta En Silverstone El circuito de la piedra Plateada, ¿no? Uy Le rompemos aquí un poco de culo A este Corvette Aquí tenemos a la curva De Checo Pérez Y de Leclerc Qué guapo, ¿eh? La verdad es que, joder El gran premio de Silverstone De este año Ha sido increíble Más que nada Porque ha ganado Carlos Sain, ¿no? Pues bueno, chicos Cruzamos la meta Y vamos a tener aquí Este pequeño gameplay Con estos dos coches Tan guapos El Lotus El Lotus Sprint Uno de los coches de calle Por referencia de Lotus Y el Elite Race Car En el que probablemente Va a estar basado el GR4 Que va a meter en Gran Turismo 7 Lotus como fabricante No sé cómo será Pero sé que los MR Son coches bastante malos En Gran Turismo Ahora cada vez menos Pero son coches bastante malos En general en Gran Turismo 7 Así que Quien se coja a Lotus Va a tener que ver Será con el motor central En Gran Turismo 7 Que es un motor Que realmente Está mal colocado Para Gran Turismo 7 El sitio correcto En Gran Turismo 7 Delante No atrás Aunque en la vida real Es al revés El motor atrás El motor central Es el mejor motor que hay Para ponerse Realmente Es el que mejora estabilidad Y todo, ¿no? Generalmente Pero bueno Aquí tenemos una pequeña Bala verde Y con esto nos despedimos Chicos Dadle un buen like Suscribiros Si queréis ver a Lotus En Gran Turismo ¿Qué otra marca queréis ver En Camp de vuelta En Gran Turismo 7? Decidmelo chavales Nos vemos en el próximo vídeo Amigos Hasta la próxima Bye, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!